¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Me dice que le quitaron los clavos que reducían Me siento que era un temor del impío que no tenía ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Bambolero, bambolero, tu vida es la primera vida Bambolero, bambolero, de mi vida yo la prefiero a vivir así De la luz, de la luz y de esta manera, una noche de a mí